¡Puerto Rico gana con Casino Metro! ¡Ven y disfruta en Casino Metro! ¡Harto de quedarte esperando el loading! ¡Cámbiate a AT&T, la mejor red! Y ahora con 5G Evolution. 5G Evolution es hasta dos veces más rápido que LTE. Pasa por AT&T y aprovecha las mejores ofertas. JD, dímelo. ¡Disfruta de la mejor red AT&T ahora con 5G Evolution! Mira, esto se llama Dame un Call. Por aquí tenemos, déjame por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Su nombre? Saúl. ¿Su nombre? Jamileo. ¿Su nombre? Judi. ¿Su nombre? Ana. ¿Su nombre? Cristian. Y ahora en este momento, por 200 dólares en efectivo, se viran todos y el primer teléfono que suena ahora mismo se lleva los 200 dólares rápidamente. Primero que suene. Dígame quién es el primero que suene. ¡Cógelo, cógelo, cógelo, mi amor, cógelo! ¡Ponlo! Ponle en speaker, ponle en speaker, mi amor. ¿Quién me habla? Hello. ¿Quién me habla? Hello. Sí, ¿quién me habla? Marisol. Marisol. ¿Con quién tú quieres hablar? Con Judi. ¿Quién es Judi? La chica que está aquí, la morena hermosa que está al lado mío. Yo misma. La negra tiene tu un bajo. Mira, ¿y qué tú eres de mi amiga? Amiga, esa es mi amiga, Judi. ¿Y de qué pueblo tú eres? De las piedras. ¿Tú eres de las piedras? Pues, ¿sabes qué? Pues, gracias a ti y gracias a AT&T, mi amiga Judi se llevó 200 dólares en efectivo. La mejor red AT&T ahora con 5G Evolution. AT&T. ¡Pelicidades de amor! Mira, voy por aquí para los más likeados. ¡Pelicidades de amor! Jessy, ¿está bien? Estuve hoy con Plinia. Este... ¿Me dejaste solo? Sí, te voy. Te voy a hacer la pregunta nuevamente. ¿Quién es mejor amigo tuyo? Alex DJ o Plinia la vieja? Vamos a una pausa. Yo te cojo ahorita, ¿sabes? Y ahora, señoras y señores, el más likeado. El más likeado que se lleva los 200 dólares. Vamos a ver. Todos están hermosos, pero uno de ellos se va a llevar los 200 dólares. Entonces, en TelemundoPR.com, el ganador lo fue Luna con un 50% se llevó los 200 dólares. ¡Luna! ¡Venga los 200 dólares! ¡Mira! ¡Ven acá, mi amor! Y Luna es tuya. ¿Y tú la quieres mucho? Dame un besito. ¡Ay, Dios te bendiga! ¿La está pasando bien? ¡Fuerte el aplauso para nuestros amigos! Y en este momento nos vamos con el sábado todo, Javi. Por un Mazda CX-3 con tecnología Skyactiv, tecnología de seguridad, sistema de entretenimiento Mazda Connect y cámara de reversa cortesía de Bella Group, 55 años, moviendo a Puerto Rico. Carmen, buenas noches. Buenas noches. Comenzamos rápido contigo. Primera pregunta del Sábelo Todo. Según el Corán, ¿en qué ciudad santa nació Mahoma? A. La Meca. B. Enriad. Dime cuál. La Meca. Y eso es correcto. Muy bien, muy bien, muy bien. Carmen. Va conmigo, mi amor. ¿A quién pertenece la frase agua pa' los gallos? A. Elliot Castro. B. Ernesto Díaz González. Ernesto Díaz González. Y eso es correcto. Muy rico, Ana. Voy con la próxima pregunta. En la noche de hoy, Carmen, ¿qué es un chimango? A. Un ave. B. Un mono. Un ave. Y eso es correcto. Carmen, estás estudiando. Buenas noches, Kenneth. Kenneth tiene 67 preguntas correctas. Carmen tiene 38. Entonces, está acercando, señoras y señores. Próxima pregunta. Entre las herramientas, ¿de qué profesional es usual encontrar un buscapolo? A. Electricista. B. Plomero. A. Electricista. Y eso es correcto. Muy rico, Ana. Estás estudiando. Estás segura, segura. Próxima pregunta. ¿Qué día de la semana de mayo se llevó a cabo el llamado cabildo abierto? A. 20 de mayo. B. 22 de mayo. 22 de mayo. ¿Qué día de la semana de mayo se llevó a cabo el llamado cabildo abierto? ¡Correcto! Próximo. ¿Qué instrumento musical tocaba Aníbal Troilo? A. Bandoneón. B. Sin balón. A. Bandoneón. ¡Correcto! Músico argentino. ¡Correcto! Carmen, te veo mañana si Dios quiere. Sigue estudiando, estás pasándola bien. Kenneth, éxito. Lo próximo, señores y señores, la reina del sur. Nos vemos mañana. Dios los bendiga a todo público para arriba. Puerto Rico. Dinero. Muchos previos. Son… ¡Gracias por ver el video!